No le vamos a mentir, solo alcanzamos a distinguir la palabra abre, para terminar a gritos, golpes y claro, daños severos. Se habrían negado a apagar el pasaje, porque se suben arriba, en la planta alta, y aquí abajo se hace el cobro, al salir. Entonces ellos manifestaron que se devolvía. Discutieron con el guardia, al final igual entraron, la señora los puso adentro del ascensor y les cerró la puerta. De ahí, adentro del ascensor, sacó el cuchillo, el caballo y el joven. Ascensor Concepción, Valparaíso, lugar turístico, pero también residencial. Una pareja, él de 35 años, ella de 28, se negaron a apagar el pasaje del funicular. Minutos antes, ya habían sido captados pintando un graffiti a solo cuadras del ascensor. Son gente que va en tránsito, pero hay unos que son reiterativos, que duermen son reiterativos, pero esto no lo había visto nunca, por lo menos, pero generaron más daño. Comienzan a causar daño al interior del ascensor, con una botella de vidrio, rompen tres vidrios. La encargada, producto de la situación que estaba viviendo, llama a carabineros, quienes llegan en forma oportuna y proceden a la detención de estos dos sujetos. Los dos sujetos estaban en estado de ebriedad. Ambos se fueron detenidos. La gente está muy agresiva, reacciona mal ante cosas mínimas. El pasaje vale 300 pesos. El ascensor ahora quedó cerrado. Apareció así por la mañana, pasará al menos un día completo hasta que pueda ser restaurado. Lamentablemente, la gente que vino a visitar a conocer el ascensor, que es el más antiguo de Valparaíso, se encontró con la sorpresa de que estaba cerrado y que no lo podía usar. Lo más abandonado que tienen son los ascensores que sirven a mucha gente que vive arriba, sobre todo a los adultos mayores. Y hacerle daño así, no, no lo encuentro lógico. Y no solamente el ascensor, porque la mayoría de los ascensores está pasando lo mismo con la delincuencia que hay en 10. Y de esos 300 pesos que costaba el pasaje, ahora es medio millón el avalúo de los daños. De la pareja detenida, ninguno con antecedentes, quedaron en libertad y requeridos para un procedimiento judicial simplificado.